Anticipábamos antes del corte, está acá con nosotros Álvaro Urane, para ayudarnos a entender un poco cómo va evolucionando y todo lo que va pasando en el escenario político tucumano, pero también nacional, porque hay novedades por todos lados, todos los días hay noticias que sorprenden, noticias que generan tensión, liberan tensiones en otro lado, y vamos a hablar hoy puntualmente del radicalismo, de Cambiemos y en general cómo se está estructurando el electorado tucumano. Álvaro, gracias por venir. Gracias. Caro, gracias José. Sí, me parece que tal y como han quedado planteadas las cosas en el escenario tucumano, es como que las distintas fuerzas políticas están mostrando cuál es su diagnóstico acerca de cómo se va a dividir la pisa, digamos, electoral en la provincia. Si el electorado fuera una pisa, ¿quiénes se van a llevar las porciones y cómo? La semana pasada terminó de definirse la fórmula del espacio que vendría a ser Cambiemos en Tucumán, pero que acá ha sido dado en llamar Vamos Tucumán, y es una fórmula donde hay una candidata a gobernador radical y un candidato a vicegobernador del PRO, ¿no? Son Silvia Elías de Pérez y básicamente José Manuel Paz. Entonces, lo que nosotros analizamos de buenas primeras ahí es que en Cambiemos de Tucumán creen que la pisa se va a dividir en tres grandes porciones, ¿sí? Y que, consecuentemente, la apuesta, digamos, para ir, digamos, por el triunfo no es una apuesta por la mayoría, sino que es una apuesta por la primera minoría. Algunos podrán criticar que, bueno, es una apuesta no a lo grande, otros elogiarán diciendo que es una apuesta racional y racionada, digamos, respecto de un radicalismo como eje vertebrador del espacio al que en Tucumán las urnas le han sido esquivas. Es decir, en Tucumán desde la vuelta a la democracia gobierna el peronismo con la sola excepción del periodo 95-99 que gobierna Antonio Domingo Buzzi. Sí, claro. Pero el radicalismo, la única vez que se impuso en las urnas fue en un escenario donde la pisa se partió en tres, porque el peronismo se dividió en dos, entre Silvia Elías y Domato, y Rubén Chevala hizo una gran elección en la que obtuvo nada menos que el 33,6% de los votos. Es decir, del tercio de la pisa, un poquito más. Un poquito más, apenas un poquito más. Finalmente le virlaron la gobernación a Chevala en el colegio electoral y el gobernador electo que terminó siendo Domato terminó intervenido justamente porque había una falta de legitimidad de origen. Él no había sido el más votado en las urnas. Nos parece que, entonces, justamente la apuesta de Cambiemos es fidelizar su propio electorado. Fidelizar el tercio del electorado que considera que mínimamente va a tener. Nos parece que algo similar es la apuesta del alperovichismo. Es decir, Alperovich elige a su compañera de bancada en el Senado, la senadora Beatriz Mirkin. Efectivamente. Y al elegirla por Beatriz Mirkin, él elige a una de las voces más sonoras en la provincia de Tucumán respecto de la interrupción voluntaria del embarazo y su legalización. Ella ha sido una de las grandes voces en el Senado a la hora de defender ese proyecto que finalmente no pasa el Senado en agosto del año pasado. Y en la entrevista de presentación que le hizo la Gaceta, volvió a hacer hincapié justamente en esa cuestión. Entonces, lo que el alperovichismo dice, bueno, hay, calcula el alperovichismo, algo así como uno de cada tres tucumanos que sí está a favor. De que haya interrupción voluntaria del embarazo legalizada con una serie de pautas muy específicas. Y apunta a fidelizar ese sector. El gobierno tucumano, en cambio, digamos, hace una apuesta por la mitad más uno. Bueno, calculo que todo el mundo querría sacar a más tamaño los votos, digamos. Pero básicamente la apuesta del gobierno es sobre el diagnóstico de que conforme avancen los días, no va a haber una división en tercios, sino que se va a empezar a polarizar la apuesta entre los que votan en sintonía con el macrismo y los que votan en contra del macrismo. Y que a la hora de que se ubiquen esas dos cuestiones, necesariamente, digamos, la opción no macrista va a ser el gobierno. Y así es como se está. Ahora, si bien, en principio, dentro de la pisa, el queso del peronismo se lo disputa Mansur Jaldo versus Alperovic Mirkin. En el caso del radicalismo, se lanzó ayer, que fue feriado, la fórmula de... Perdón, no la fórmula. Se lanzó el Frente Evolución para la Democracia Social, que la componió un conglomerado de radicales. La diputada nacional Teresita Villavicencio, el intendente de Bellavista Sebastián Salazar, y los legisladores provinciales, Ariel García, Fernando Valdez y Raúl Alvaracín. O sea que ahí hay un desmembramiento. Y después está Fuerza Republicana. Lo que pasa es que lo de Fuerza Republicana, sí, digamos, hay que ponerlo como incógnita, porque la pregunta de Fuerza Republicana es a quién... A quién le habla. A quién le resta votos Fuerza Republicana. Es decir, históricamente, se los restó al radicalismo. Sí. ¿No? Yo, un chiste común de Fuerza Republicana en la década anterior, y sobre todo en la década del 90, es que las siglas FR significaban fueron radicales. Ese era el chiste, digamos, el chiste favorito, digamos, en las mesas busistas y demás. Ahora, en 2017, el gobierno provincial va a las PASO y obtiene un volumen de votos que le daban tres de las cuatro bancas en disputa. Sí. Dos meses después, en octubre, el oficialismo provincial pierde 60.000 votos. Y una de las tres bancas consagra solamente dos diputados. Y Fuerza Republicana saca 50.000 votos más con respecto a las PASO y queda 4.000 votos de consagrar un diputado nacional. Entonces, no funciona linealmente FR, digamos, ¿no? Ni tampoco funciona linealmente en las elecciones. Hasta acá viene siendo, viene teniendo grandes performances electorales en las elecciones nacionales, porque el electorado tucumano, disconforme con el peronismo y disconforme con el radicalismo, elige votar a él. Claro, claro, claro. O sea, digamos, si la gran divisora de agua sigue siendo peronismo-antiperonismo, ¿sí? Los antiperonistas, descontentos con Cambiemos, votaron en Fuerza Republicana, y los peronistas, descontentos con el gobierno provincial, votaron en Fuerza Republicana, ¿no? Entonces, no es tan lineal decir, Fuerza Republicana le resta voto a este sector, porque también se los puede restar. Álvaro, ¿hay novedades a nivel nacional? Porque se conoció la noticia, que se debería confirmar en las próximas horas, de que el presidente Mauricio Macri es posible que le ofrezca la vicepresidencia a los radicales. ¿Qué hay de esto? Sí, efectivamente. La noticia de trascendio, y que la mayoría de los medios nacionales la confirman como una posibilidad cierta, es decir, no como un rumor, ni como una cuestión que se baraja, sino como una decisión medianamente tomada de la Casa Lozada, de decir, a la vicepresidencia se la vamos a dar, digamos, a los radicales, está siendo confirmada en línea general por todos lados, y se están sucediendo una serie de reuniones importantes, digamos, en Buenos Aires, tanto en la Casa Lozada como en Olivo. Claro. Ahí me parece que a Tucumán nos toca de cerca la cuestión, básicamente por el rol del diputado nacional José Cano. Sí. Yo quiero aclarar que no estoy diciendo que Cano sea uno de los nombres que se menciona para ser vicepresidente, pero también estoy diciendo que de ninguna manera se lo puede descartar al 100%. Claro. Pónganle usted el porcentaje que quieran, tiene un 1%, un 2%, un 10%, un 50%, lo que quieran, pero técnicamente los dos radicales con mayor poder territorial en este momento son Gerardo Morales, que tiene elecciones el 9 de junio, al igual que en Tucumán, y Cornejo en Mendoza, que tiene elecciones el 9 de septiembre. Sí. Sí. Creo que el 9 de septiembre, en septiembre con seguridad, creo que el día... Pero él no puede continuar. Cornejo. Efectivamente. Ahora, ellos tienen ahí, digamos, toda una apuesta, y por esta hora lo que se está jugando en Cambiemos es ver la posibilidad de bajarle el competidor del PRO a Mendoza para no reeditar un escenario como el de Neuquén. Sí, sí, sí. Entonces, esos dos tipos, tanto Morales, que tiene elecciones anticipadas, o sea, que en junio técnicamente festeja un triunfo, como Cornejo, que es presidente del Comité Nacional de la UCR, un cargo que siempre tiene atada la expectativa de estar en la fórmula presidencial, verdaderamente son cuestiones de peso. Ahora, si ustedes prefieren de los radicales de la vidriera nacional, que no son gobernadores, bueno, Cano está ahí, digamos. Claro, claro, claro. Sí, pero tiene pocas chances, tiene muy escasas chances, digamos, ¿no? Básicamente por los otros nombres que se nombran, pero bueno. El otro, por ejemplo, es Mario Negri, pero está por pelear la gobernación de Córdoba. Y no sabemos a ciencia cierta si tiene chance de ganarle a Schiaretti, sobre todo porque el radicalismo se ha dividido en Córdoba y Mestre también va a buscar lo propio, con lo cual Schiaretti tiene más o menos servida la reelección. Pero Cano definitivamente va a tener un rol preponderante en la definición, en la cocina de quién puede ser ese vicepresidente, porque además de ser amigo personalísimo de Gerardo Morales, él es un colaborador muy estrecho de Cornejo en el Comité Nacional. Claro, claro. En el Comité Nacional del Radicalismo, Cornejo preside y Cano es el secretario general del Comité Nacional. Entonces me parece que esto es una vuelta temprana, no solo a la vidriera, sino también a la cocina de las decisiones políticas del diputado. Álvaro, muchísimas gracias. Muy claro, como siempre. Gracias.